Que cansado estoy compadre, que cansado estoy Que cansado estoy compadre, que cansado estoy Se me rompió el televisor, el gato me vio la olla Se me rompió el televisor, el gato me vio la olla Y cuando voy a la cocina a hacer una tortilla no tengo ni cebolla Que cansado estoy compadre, que cansado estoy Que cansado estoy compadre, que cansado estoy Se me ponchó la bicicleta, tengo los zapatos rotos Se me ponchó la bicicleta, tengo los zapatos rotos Y cuando voy a la casa a descansar un rato es tremendo arboroto Que cansado estoy compadre, que cansado estoy Repítelo, que cansado estoy compadre, que cansado estoy Del coño, que camila, que cansado estoy Siempre estoy apurado, que cansado estoy Mi edificio está viejo, que cansado estoy Y ya lo tengo a puntala, que cansado estoy Pero soy un cubano, que bien Que yo me muero en este lado, que cansado estoy En esta isla bonita, la mayor de las antillas Y yo te puedo asegurar, como mi cubano hay Y ahora te dejo este mambo, mira Que está bueno pa' gozar Camina, camina Chile, México y Cuba Vamos a darle la guerra a Latinoamérica Cu encanta Amor 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 Pero de Cuba no me voy, soy cubano, te doy la mano, ya yo me a darte, al comercio invité, el picadillo de soya, mira, a mí me asienta muy bien, porque soy el cubano aquel, que aquí me moriré, en esta isla bonita, la mayor de las antillas, y yo te puedo asegurar, que como mi cubano hay, y ahora repito este mando, que te pone a huarachar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es una cua! ¡Es una cua! ¡Es una cua! ¡Ajá! 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 Que cansado estoy, compay Que cansado estoy, vamos a meter